Estás en silencio. Sí, hola Sebastián, sí te escucho. Muchas gracias. Perfecto, te doy entonces el pase, acá vamos a estar en el equipo apoyando cualquier cosa. Ok. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y todos los presentes, bienvenidos a esta actividad. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, dado que tenemos aproximadamente una hora de tiempo definido, voy a presentar un PPT bastante explicativo de lo que es mi programa y de dudas que ustedes puedan tener respecto a él. Y posteriormente vamos a dejar una ronda de preguntas porque principalmente lo más enriquecedor para todos y todas a veces son las rondas de preguntas. Así que vamos a hacer eso. A veces cuando somos un poquito menos hacemos una ronda de presentaciones, pero yo creo que somos muchos, entonces se nos puede alargar un poquito. Pero la idea es que cuando ustedes hagan preguntas también se presenten y cuenten un poquito ustedes y sus expectativas, los que también hagan preguntas al final. También quiero agradecer al equipo que me acompaña, que es Sebastián, el área comercial, y Susana Forte, que es también ejecutiva, que algunos de ustedes seguramente lo habrán atendido, y Juan Olivia, que es también del área de comunicaciones. Así que muchas gracias a todo el equipo y al soporte que está permitiendo esta actividad, ¿ya? Bueno, dicho eso voy a compartir un PPT donde se habla de distintos aspectos, a lo mejor espero que algunos de ustedes no hayan estado en nuestra charla, porque bueno, el PPT es más o menos... ¿Qué pasa esto siempre de la tecnología? ¿No nos acompaña? Yo tenía abierto mi PPT y ahora no lo encuentro. Bueno, como directora académica del programa Sunrise, estoy desde el año 2013 liderando el programa, y bueno, hay muchas bondades que uno podría plantear del programa en sí, pero vamos a partir diciendo o respondiendo por qué hacer un MBA en la Facultad de Economía y Negocios, ya después nos vamos a profundizar más en el Sunrise. Bueno, claramente la Universidad de Chile, ¿verdad?, es una universidad con una destacada trayectoria a nivel nacional y también internacional, y nuestra facultad también. Nuestra facultad tiene más de 86 años de trayectoria, y claramente ha contribuido en el ámbito intelectual y en el desarrollo también del país y del extranjero. Y claramente con un cuerpo académico de excelencia que eso lo demuestra, ¿verdad?, la experiencia profesional de nuestros académicos y también lo que es las publicaciones. Somos líderes a nivel, ¿verdad?, latinoamericano y nacional en el área de creación de conocimiento de clase mundial. Eso se refleja a través de la publicación y los papers que tienen nuestros profesores, y su experiencia también en el ámbito profesional, y eso nos ha llevado a ser la número uno en varios rankings, como vamos a ver más adelante. Y también lo importante es que nuestra facultad cubre tres áreas importantes, que es la administración, la economía y el control de gestión y sistema de información. Son tres departamentos que componen nuestra facultad. También es importante destacar que nuestra universidad privilegiamos mucho el aspecto internacional, el vínculo internacional. Hoy día la globalización nos ha llevado, ¿verdad?, a que sea un tema relevante en el ámbito de las distintas profesiones. Entonces tenemos un fuerte vínculo internacional, que eso se ve a través de docentes, también estudiantes, y las relaciones internacionales que tiene la universidad. Tenemos, por ejemplo, una semana internacional donde vienen profesores destacados de distintas universidades, vamos a ver más adelante, de distintos países, americanos, europeos, latinoamericanos, dos veces al año, donde ustedes tienen la oportunidad de tener clases con esos profesores. Tenemos también un programa de inglés, de negocios internacionales, o sea, de inglés para negocios, ¿verdad?, que es también una opción para nuestros estudiantes y egresados también. Y una serie de convenios con universidades extranjeras. También hay un viaje internacional que ustedes, ¿verdad?, dentro de su programa, mientras están cruzando el programa, lo pueden hacer, donde tenemos distintos destinos, y la idea es que se pueden, ¿verdad?, entregar una experiencia internacional a los estudiantes, teniendo clases en destacadas universidades internacionales, y bueno, hay algunos, podemos ver más adelante, hay algunos viajes que están incluidos en el programa, como en el caso del Sunrise MBA, y otro que ustedes tienen que pagar un diferencial, un fee, ya sea a Estados Unidos, China, India, México, Inglaterra, España, Colombia, a destacadas universidades. Entonces, es un plus también que nosotros vemos en el programa nuestro y en nuestra facultad. Bueno, y el hecho de tener profesores, ¿verdad?, de excelencia, un cuerpo académico de excelencia y una larga trayectoria, nos ha llevado también a estar presentes y tener reconocimiento en varios rankings. Como ustedes pueden ver acá, el Academic Ranking of World University, World University Ranking, CIMAGO Institute of Ranking, siempre estamos dentro de los primeros lugares en las distintas áreas del management, ¿ya?, y también desde la economía. Entonces, eso también es un plus importante, porque dicen, ¿por qué estudios en la Universidad de Chile? Entonces, la trayectoria, los rankings, te van diciendo la calidad, y te van respaldando y validando la calidad que tú buscas y esperas en el programa. Otro tema importante son las acreditaciones. Ustedes saben que hoy día, ¿verdad?, las acreditaciones te dan un sello de garantía, en este caso, de un programa. Y nosotros estamos acreditados por dos organismos mundiales reconocidos, lo más importante, que uno es ACSB, que es un organismo acreditador a nivel mundial, de escuelas de negocio, ¿ya?, y solo acredita el 5% de las escuelas de negocio en 50 países. O sea, es un sello bastante exclusivo y que te da garantía de que están los más altos estándares académicos y profesionales cumplidos, ¿ya? Este es un proceso que se demoró aproximadamente, no sé, 5 años en lograrse, y ya tenemos 5 años que estamos con este sello y esta acreditación. Entonces, si uno dice, mira, yo estudié en un programa de MBA en una facultad de economía y negocio acreditada por ACSB, eso te da una puerta de entrada, te da un sello de garantía de calidad. Lo mismo que ser profesor que uno trabaja en estas escuelas. Entonces, es un sello importante de calidad y de garantía de calidad. Y la otra acreditación importante que tenemos es AMBA, que también esta es una asociación a nivel mundial, la más importante, pero que acredita programas de MBA, específicamente. Y también ahí, como se señala, ¿no es cierto?, solo el 2% de las escuelas de negocio en 70 países están acreditadas bajo todos los estándares. Y nosotros tenemos esta máxima acreditación, ¿verdad?, por 5 años también. Entonces, esas son garantías que, ¿verdad?, validan de que nuestro programa está a nivel mundial. También es importante destacar que nosotros tenemos una tremenda red de egresados, FENALAMI, más de 18.000 egresados, que es una red muy importante, y a la cual ustedes van a tener también acceso y van a ser parte de esta red, ¿ya? Aquí hay unos datos también interesantes que pueden ser sobre la empleabilidad. Cuando nuestros estudiantes ingresan antes de cogrado, según dice el gráfico a la izquierda ahí, un 29% estaban en cargo de gerente y después del cogrado esto se incrementa un 45%. Lo mismo que hay, de acuerdo a nuestros estudios, hay un incremento significativo de un 20% o 30% en la renta de nuestros egresados, ¿ya? Eso es como un dato interesante. Ahora, respecto a la semana internacional que le estábamos diciendo recién que era un plus, se han hecho muchas, desde el año 2013, ¿verdad?, se han hecho muchas jornadas con profesores internacionales. Tenemos docentes destacados de distintos países, como se le menciona ahí, ¿no es cierto?, Argentina, Brasil, China, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Grecia, Italia, bueno, etc. Y aquí tenemos, por ejemplo, los últimos cursos que siempre están cambiando la barrilla de cursos que se ofrecen. Ustedes pueden tomar de acuerdo las líneas que les interese. Hay cursos del área de más de finanzas, hay cursos más del área de marketing, de estrategia, inteligencia artificial. Estos van cambiando y forman parte de los cursos electivos que ustedes tienen que hacer en su maña curricular. Y esto dura una semana, o sea, hace una semana del mes de julio, que son como las vacaciones, la época de vacaciones de invierno, y una semana del mes de enero. Entonces, ustedes pueden tomar ahí full estos cursos que duran una semana. Y ahí también tienen la oportunidad de contactarse con estudiantes de otros programas, ¿ya? Porque esto es una oferta para todos los programas de magisteria de nuestra facultad. ¿Y qué otros beneficios tienen ustedes a ser estudiantes nuestros? Bueno, como alumnos regulares y también como egresados. O sea, una vez que ustedes se titulen, también van a poder tener acceso a esta oferta. Van a poder venir a tomar cursos de la semana internacional. Van a poder inscribirse en viajes internacionales. A lo mejor ustedes fueron a un viaje, no sé, a Silicon Valley, por ejemplo, les tocó ir. Y a lo mejor les gustaría ir a China, no les puse la oportunidad. Van a tener los mismos beneficios que podría tener un estudiante, ¿verdad? Pagando un valor ahí bastante más bajo que si uno va a hacer el viaje de forma particular. Están los cursos de inglés también que los pueden hacer durante, mientras sean estudiantes o después. Bueno, tenemos acceso a docencia web, acceso a biblioteca. Nosotros tenemos ahí en Debanal para Garaguay una cancha sintética, una multicancha. Y también todo lo que son las charlas de información o explosivas de penal AMMI. Nosotros recientemente tuvimos dos charlas que tuvimos como programa Sunrise. Entonces, tuvimos acceso a ella. ¿Verdad? Una sobre Marketing Metrics del profesor Pedro Hidalgo. Y otra sobre recuperación económica del profesor Luis Felipe Césped. Ambos son profesores nuestros del programa MBA. Entonces, también ustedes, cuando sean titulados, van a tener acceso a estas charlas de todas maneras. Y también como alumnos regulares, cuando estén matriculados, sean alumnos regulares del programa, tienen múltiples beneficios de la tarjeta estudiantil de la Universidad de Chile. O sea, ustedes van a tener una tarjeta como esta, que tienen los estudiantes de pregrado y de posgrado. Más de tener también acceso a salas de estudio que tenemos en PEN, acceso a gimnasio, a lounge que hemos creado de estacionamiento. Todo esto es en el Paraguay. Y también tenemos algunos exclusivos para regresados, como fiestas que se hacen de networking, ¿no es cierto? Acceso a bases de datos desgraduados, premiaciones del círculo de honor. Y es muy importante también, y son muy reconocidas las personas, los mejores estudiantes pertenecen después al círculo de honor de nuestra facultad. Entonces esos beneficios, ¿verdad?, que son adicionales a tener un título o un programa de envío. Bueno, y algunos beneficios regulares ya como alumnos de la Universidad de Chile, los otros como alumnos de la facultad nuestra, tienen acceso a varios campos deportivos, de complejos de la universidad que se mencionan ahí, ¿no es cierto? Juan Gómez Villa, complejos tenísticos de Quinta Normal, y también atención médica, dental y veterinaria en algunas situaciones, ¿verdad?, en estas semnas, que son centros que hay en el campus norte, campus sur, Juan Gómez Niñas y Volchel, ¿ya? Atención en urgencias, hospital clínico, centro de psicología aplicada, una serie de beneficios también en esa área, y también culturales, como descuentos que puedan tener con su tarjeta y por ser alumnos regulares de la universidad, ¿ya? Así como tienen los alumnos de pregrado. Y aquí tenemos parte de las instalaciones de la FEN, está la biblioteca, ¿no es cierto?, espacios de convivencia, salas de computación, canchas fechadas, como decíamos acá, y espacios abiertos también. Eso, bueno, en el caso nuestro, voy a venirme un poquito acá, personalmente se han venido a hacer una consulta que pueden tener, el Sunrise nosotros se ha dictado siempre acá en la zona de Santiago Oriente, en el Parque Araucano, Centro Parque se llama, ¿ya? Hola, en este minuto estamos con clases virtuales, pero una vez que nos permitan comenzar a realizar las clases híbridas, nosotros nos vamos a trasladar a las instalaciones del Hotel Pullman en Vitacura, que tiene todas las condiciones para poder comenzar con las clases híbridas. Esto es Kennedy con Vitacura. Y a partir del próximo año, probablemente si ustedes se incorporan al programa nuestro, les va a tocar el próximo año, vamos a estar en un edificio que estaba, yo lo mostré ahí en una lámina, que es el Génesis, ¿ya? El edificio Génesis que está en Apoquinto, pasado Manquehue, que la facultad compró un piso ahí completo para poder hacer cursos de cobrado y entre ellos programas Sunrise. La idea nuestra es que siempre están en una zona que sea de fácil acceso en el sector oriente, para también seguir manteniendo verdad lo que ha sido nuestro programa Sunrise, que la ubicación y el horario han sido como sus factores diferenciadores y atractivos a nuestros estudiantes. Ahora, independiente de eso, ustedes tienen acceso a todo lo que es Lleganar Paraguay también, como se pueden estar en estas instalaciones, ya salas de estudio, biblioteca, etc. Bueno, por ahora estamos, como digo, todo en virtual. Ahora, yéndonos un poco más al objetivo de nuestro programa, un MBA tiene cuatro, nuestro MBA por lo menos cuatro énfasis, cuatro aspectos centrales de lo que significa en verdad el proceso de enseñanza, aprendizaje, los contenidos y lo que se espera que un MBA aprenda, los objetivos de aprendizaje. Primero que nada, desarrollar conocimiento relevante, las disciplinas que son del manager, como es cierto, las finanzas, la estrategia, la planeación, el marketing, operaciones y personas, principalmente. Pero sí, el tema estratégico es muy importante. En un programa de MBA uno espera, ¿verdad?, que se genere una visión estratégica con una perspectiva sistémica e integradora para tomar decisiones, con visión global. También todo lo que toma decisiones es un aspecto importante, se trabaja mucho a través de la metodología de caso. Y también se espera potenciar habilidades directivas, y cómo son la comunicación, todas las habilidades blandas, ¿no es cierto?, liderazgo, trabajo en equipo. Eso se fortalece en todos los cursos y además a través del coaching, como vamos a ver más adelante, objetivo para quienes quieran hacerlo. Y también hay cursos que tienen que ver con habilidades directivas. Y obviamente también está hoy día, no vamos a dejar de lado la visión global, ¿ya?, que comprende lo que es la diversidad internacional, cultural, social, la sustentabilidad y la ética, que son factores muy importantes también, están incorporados en nuestro programa y en nuestros cursos. Eso es como un gran objetivo del programa. Ahora, ¿a quién buscamos nosotros? ¿Cuál es el perfil, verdad?, de los postulantes, de los candidatos a nuestro programa? Bueno, personas, ¿verdad?, que sean, orientación a ser líderes muy motivados por sobresalir en el mundo que hoy día es competitivo. También interesado en el desarrollo de negocios y logros personales. Como vamos a ver más adelante, también está la posibilidad de que tú hagas un plan de negocio como parte de tu trabajo final de titulación, que también puede estar orientado a una idea que tú tengas de emprender o de desarrollo de un negocio. También jugados por obtener un alto rendimiento y desempeño. Nuestros estudiantes se sacan, ¿verdad?, muy buenas notas, son muy comprometidos, son muy estudiosos en general. Bueno, los profesores también son muy exigentes y te exigen ir a un ritmo, ¿verdad? Por eso tienen que ser personas que tienen también orientación a tener un alto desempeño. Comprometidos, dispuestos a comprender y compartir y trabajar en equipo. O sea, un programa entiendo, lo pueden hacer sin pensar que vas a tener que trabajar en equipo, liderar equipos a veces, o a veces someterte a un equipo. Hay mucho trabajo grupal. Y también profesionales orientados a los resultados con dinamismo e integridad. Ese es el perfil de lo que nosotros buscamos. Ahora, en general, nuestros alumnos del Sunrise, aquí si pudiéramos hacer una caracterización, una breve caracterización, tenemos un 65% de hombres y un 35% de mujeres, esto es lo histórico. Pero en general, en los programas de MBA, alrededor del 20% son mujeres. Entonces, nuestro programa siempre se ha caracterizado por tener más mujeres que otros programas, ¿ya? Y también, en general, personas con alrededor de nueva línea de experiencia laboral, siempre tenemos un grupo importante extranjero. O sea, 16% de nuestros estudiantes son extranjeros. El programa Sunrise tiene entre 20 y 25 estudiantes aproximadamente por promoción, ¿ya? Y en general, entre 36 y 45 es la media de edad del 60%. Y principalmente, bueno, hoy tenemos ingenieros comerciales y civiles, que ese es el programa ICSI, que parte de verdad un tiempo después que profesionales, alrededor del 45%, un poquito menos. Y el resto son profesionales de otras carreras, ¿ya? Tenemos estudiantes de psicología, tenemos abogados, tenemos médicos, dentistas, diseñadores, etc. Tenemos personas emprendedores también, ¿no es cierto? Que han venido a cursar el programa. Y cargos en general, tenemos, bueno, un 30% de gerencial y el 27 directivo y 10% de sus gerencias. Y otros cargos, es una manera del perfil descriptivo de nuestros estudiantes. Un aspecto importante que los alumnos han valorado mucho dentro de nuestras formaciones es el coaching 360, que le permite a los estudiantes mejorar sus habilidades blandas. Aquí se te hace un diagnóstico y después se te va haciendo un coaching durante un periodo individual, con feedback permanente. Es muy bueno el programa este. Esto es objetivo para los que quieren hacer lo adicional, ¿ya? Bueno, aquí tengo algunos directores de programas. Tenemos nosotros varios programas de MBA. Tenemos el Global MBA, tenemos el MBA de Antofagasta, el de Concepción. Tenemos el Weekend, ¿verdad? Tenemos el de Panamá. Y creo que no se me está quedando ninguno más. El Living también, ¿ya? Entonces, estos son los directores del programa. Bueno, todos son con grado de doctor, son todos profesores full time de nuestro departamento de administración. Ahora, respecto a la malla curricular, bueno, acá tenemos cursos de nivelación, formación básica, avanzada y profundización de espíritu. Quisiera detenerme aquí en los que están con gris. Entonces, hay cursos. Son los cursos que tienen que hacer las personas que no tienen el título de ingeniero comercial o ingeniero civil industrial, ¿ya? Entonces, tienen que hacer como una nivelación en ámbitos de estadística, contabilidad, economía, finanzas, marketing, perspectiva gerencial. Hay un taller que se hace al inicio que es para la realización de metodología de casos. Y después vienen cursos avanzados, pero principalmente en esas líneas que yo les decía, que es finanzas, marketing, personas, bueno, estrategia y operaciones. Y ustedes lo que tienen que hacer acá, ustedes, ética, ética, como yo les decía, que también es un curso nuestro importante, sustentabilidad de gobiernos corporativos. Y ahí ustedes toman cursos de profundización y amplitud. Eso es lo que yo les decía a ustedes, ¿verdad? Que se toman en esta semana internacional. Parte de esos cursos pueden ser considerados como dos cursos en la semana internacional son un curso de profundización y amplitud. Paralelo de esto, si ustedes ven acá, el taller de habilidades gerenciales van a tener también un taller, aparte del coaching 360, y hay una tesis, ¿ya? OANF que se llama actividad formativa equivalente. Que eso, en general, ¿verdad? El 98% de nuestros estudiantes hacen un plan de negocio, un business plan. Entonces, tienen un taller de business plan, acá un taller de AFE, y después tienen que un periodo más o menos de cinco meses en que ustedes tienen que hacer su trabajo de tesis. También está la opción de que hagan otras actividades, como un caso de enseñanza o una tesis más tradicional, ¿ya? Pero, en general, hacen el plan de negocio, que es una buena oportunidad, como yo les decía, para los que quieran hacer un proyecto, un emprendimiento. O una nueva unidad de negocio donde ustedes trabajan. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos cursos de profundización y amplitud que se dan, ¿ya? Que se han dado en el formato sandbox, e-commerce, evaluación de proyectos, inglés también, negociación, gestión de riesgos, experiencia de atención al cliente, competencia de leader coach. Más, toda la oferta que les decía yo de cursos internacionales que se dan por veces al año. Ahora, respecto al formato nuestro, una ventaja que siempre los alumnos manifiestan y que es parte de nuestra diferenciación es el horario. Es martes, jueves, de 7 a 10 y cuarto, y sábados de 9 a 12 y 15 en la zona Las Condes, ¿ya? Como les decía, hasta ahora en el parque araucano, era centro parque, pero ahora estamos viendo otra opción que es mejor porque es más ventilación y más adecuada al tema de la pandemia y de todos los protocolos que hay que tener para hacer clases, ¿ya? Y a partir del próximo año va a ser en este edificio que ya les comentaba, el edificio Génesis en Banquio Huevo, en la portilla. Y el inicio de la clase, partimos el 15 de diciembre de este año, quedando aún de un mes más los profesionales, y los ICSI en junio del año 2020, 2021. La duración de profesionales de 20 meses, del ICSI es 14 meses, y también hay una diferenciación de precio un poco por esa razón de que tienen que tener más cursos. Ahora, el proceso de postulación es bien, no es nada complejo, ¿verdad? Ustedes envían sus antecedentes, se estudian sus antecedentes, que es bueno, su currículum, sus notas, ¿verdad? En estudios previos, certificados de estudio, después hay una prueba de conocimiento, que es una prueba online que se hace, hay una entrevista con el director del programa, a veces hace dos entrevistas, y la fase de decisión de aceptación. Ahora, si ustedes tienen sus antecedentes, la verdad es que es bastante rápido. Y los requisitos, grado de licenciado, título profesional equivalente, en Chile o en el extranjero, años de experiencia, habitualmente queremos notar que nuestros estudiantes tengan sobre cinco años de experiencia, que tengan también manejo de personas, y un conocimiento de lectura en inglés, ¿ya? Es simplemente un conocimiento de lectura, porque no tengo, y bueno, algunos cursos a lo mejor pueden ser en inglés, en la semana internacional, pero en general, no tienen problemas los estudiantes, dirían, en tener casos, o literatura, o paper, en inglés, ¿ya? y el grado que otorgamos es un magíster en administración, un MBA, bueno, aquí tenemos algunos testimonios, ¿verdad? De algunos estudiantes, de Renate, director médico, laboratorio de Latinoamérica, de Nueva York, Donde dice que para ella, le dio muchas herramientas, el MBA, ¿no es cierto? Y Diego, que dice que le ayudó a comprender de manera más holística cómo funciona la empresa, la parte más, y el tema de los stakeholders, que es muy importante, ¿no es cierto? La relevancia de los stakeholders, y la mirada más sistémica, y ya es la también de FP Capital, que dice que logró fortalecer importantes habilidades, sobre todo en liderazgo, y el tema del pensamiento estratégico, que a veces, en verdad, nos quedamos más en el corto plazo, y es la mirada más cercana, nos falta ese largo plazo, y el MBA te da esa mirada estratégica y sinérgica. Y, bueno, acá hay algo de modalidades de pago, que no sé si también habrán preguntas, pero hay varias formas que ustedes pueden pagar, ¿no es cierto? En cuotas, en Google Pay, pago al contado, en documentación, y también hay una serie de descuentos, que ahí les puedo mandar después el PPT con los descuentos que hay por matrícula anticipada, por asistencia a charlas, pago al contado, etcétera. Y cualquier información aquí tienen que consultarla con el ejecutivo, si es que hay algo que es acumulable, como dice ahí, consultar a la ejecutiva, ¿ya? También hay descuentos por ser personal de la Universidad de Chile o exalumnos, también hay unos de equidad, algunos descuentos que por, si vienen de región, si son extranjeros, discapacidad física, etcétera, y también por méritos académicos, y también por un porcentaje de sus egresados con mayor nota. Aquí están los contactos, ¿no es cierto? Y bueno, no quiero hablar más, porque ya, ¿verdad? Me pasé los 15 minutos que había dicho, y simplemente dejar abierto el micrófono para los que quieran hacer preguntas, voy a dejar de compartir. y, por favor, lo que sí les voy a pedir es que se presenten brevemente cuando hagan una pregunta, ¿ya? Y si no puedo responder yo, de aquí está el equipo también de apoyo. Muchas gracias, profesora. Ahora Tania, entonces, le va a dar el rol de presentadora al resto de los asistentes para que se puedan presentar. O si quiere, usted los va mencionando para que vayan hablando, ¿le parece? Bueno, pero no sé si ellos van, piden la palabra, ¿cómo lo hacemos? No sé, ahí estoy medio perdida aquí, porque como no los veo, yo veo solamente acá, ya están todos acá. Sí, sí. Ya, yo prefiero que lo veas tú, Juan, porque, o Tania, de repente yo me pierdo. Sí, no se preocupe, yo le ayudo a profesora, no sé si, me gustaría comentar, presentarse así brevemente para ir conociendo al resto de los asistentes, además del perfil de los profesionales que entra un poco a nuestro programa del Sunrise and Bill. Alejandro, adelante. Ok, ok. Buenas tardes, yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, con mención en economía agraria, tengo 20 años de experiencia en la administración de empresas y desarrollo de proyectos, he trabajado en varios sectores desde la minería, mi área de la agricultura, he sido asesor en diferentes empresas y he trabajado en empresas internacionales de certificación internacional. En este momento soy encargado de administración de finanzas de una empresa que se dedica a la ingeniería, digamos, de proyectos, y me interesó porque siempre he tenido bastante escaneo con la FEM, de hecho, como economista, pero en el área de agronomía. Siempre fui a la escuela a regar actos libres y me interesa mucho el tema que está haciendo la FEM con la sustentabilidad y los proyectos sustentables. De ahí me interesa en esta charla y veo, digamos, que en los requisitos están muy orientados a lo que son... ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha, Alejandro? Dale, ¿no? Se escucha bien. A los requisitos que se tienen en términos de ser ingeniero industrial o ingeniero comercial. Nosotros por formación en el Departamento de Economía Agraria de la Universidad de Chile, en la Tumabu, tenemos prácticamente todas las materias que se ven en ingeniería comercial. Entonces, es homologable la formación que uno tiene, desde que yo ya salí en el año 98, para optar a estos cursos, a estos MBAs. ¿Esa es tu pregunta? ¿No? Es la pregunta que tengo de la interpretante charla y exposición que han hecho. Ok. Bueno, en esos casos, Alejandro, nosotros tenemos que ver caso a caso. ¿Ya? Porque a lo mejor, claro, algunos de los seis cursos que nosotros pedimos como de nivelación podrían ser convaliados. Eso hay que ver caso a caso. ¿Ya? Porque también un tema que consideramos tiene que ver con, no sé, qué notas tú obtuviste. O sea, tampoco es así automático que una persona pase y va a un curso de nivelación. A veces hemos tenido casos ingenieros comerciales que han nivelado, porque, no sé, podemos caer a debilidad en algún tema o las notas no son muy buenas contra tú. Entonces también, las notas que tú tienes como el mejor egresado de mi versión agraria. Eso, otra cosa. José Marquez como el mejor egresado en el año 98. Y también vemos la cantidad de años que estudiaron. O sea, todo eso es conversable y revisable, es que hay posibilidad de convalidar. ¿Ya? Eso lo ve el director académico. Así que no es tan estricto de que todos tienen que hacer estos cursos. Y ahí te recomendamos, a veces, mire, te recomendamos que a lo mejor sería bueno que hicieras este, para no quedar también más perdido con el curso siguiente. Sí, la idea es sacar el provecho a la inversión que implica un MBA. De todas maneras, así que eso lo podemos evaluar. Seguimos, profesora, con... Perdón, no sé si los participantes si quieren pueden ir colocando sus preguntas en el chat o si tienen alguna pregunta, a medida que se van presentando brevemente también la pueden mencionar a la profesora. Álvaro Ibarra, no sé si está por ahí disponible. Hola, ¿qué tal? Hola Álvaro. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, me presento, yo básicamente, bueno, mi nombre es Álvaro Ibarra, yo soy ingeniero eléctrico de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente estoy trabajando en Hitacha de B-Power Grid como Sales Specialist, vendo soluciones de equipos de control y protección para su estación eléctrica y básicamente me llamó la atención este, bueno, siempre he querido hacer un MBA, pero me llamó la atención este por el tema más de marketing que tiene ahí el curso que se puede o la especialización que uno puede adoptar, pero mi consulta es como yo soy ingeniero eléctrico y no comercial, tendría que hacer todos los cursos como desde cero, ¿no es cierto? Y ahí el valor no me quedó más claro del curso cuánto era, más o menos, o sea, del MBA y cuánto salía alguien que no es ingeniero comercial o civil. Ya, Álvaro, bueno, al igual que lo que le contesté a Alejandro, hay que revisar un poco tu currículum, tus antecedentes académicos y ver si algunos de los cursos de nivelación se podrían convalidar, ¿ya? Pero siempre en general cuando son personas que vienen fuera de área, estaban en el área o no han hecho curso últimamente, es recomendable algunos cursos que sí o sí tienen que hacerlo, ¿ya? Y respecto a la diferencia, no sé si Susana me puede ayudar ahí con las diferencias de... Sí, profesora, Álvaro, el valor al hacer el programa con la nivelación son 800 UFs, la nivelación son 700 UFs, y a esto obviamente que se le pueden rebajar descuentos a los que puedas acceder que los podemos ver en forma individual, pero hay descuentos de pronta postulación, descuentos por pago contado, descuentos por presencia en charlas informativas, que son sumables, así es que esa información se dé en forma individual cuando yo los llame después de esta charla. Ah, perfecto, muchas gracias. Por nada. ¿Se quedó claro? ¿Álvaro? ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias. Y esto empieza, este MBA empezaría el 15 de diciembre, dijo usted. Sí. Vale, perfecto. Para los finales. Profesora, seguimos entonces con Ángelo Reyes. Ángelo, ¿estás por ahí? Ya, perfecto. Parece que está silencio. Ángelo, espera un segundito. Ángelo, tienes el micrófono despechado. Ahí está Ángelo. Escuchamos, dale. se escucha, se escucha, dale. En este momento no tengo ninguna consulta. Ah, ya, bueno. Perfecto. Con Javier Opaso, si quiere, también se presente, si tiene alguna consulta, un comentario, así previamente. Javier, dale más. A ver qué está, si les, ahí quedó ya. Dale, Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Javier Opaso, yo soy ingeniero civil electrónico de la Santa María y la verdad que ando explorando la posibilidad de hacer un MBA y la verdad que iba a preguntar lo mismo que preguntó el colega anterior, así que por ahora no tengo más consultas excepto saber de cuántos integrantes más o menos son los cursos. A ver, sí, gracias Javier. Mira, en el programa de Sunrise habitualmente estamos entre 20 y 25 estudiantes, ¿ya? Que normalmente son, no sé, por ejemplo, si tenemos 20 son 12 ingenieros civiles y comerciales y 8 de otras profesiones. Más o menos en la proporción, ¿ya? Ahora, otros programas que hay acá en la facultad como el Weekend, por ejemplo, el Weekend tiene alrededor de 50, 40, 50 estudiantes, el Evening también tiene alrededor de, ese se dice después de las 6 y media de la tarde, también tiene alrededor de 50 estudiantes. El Global es más pequeño también, es como el nuestro, a veces en inglés es otro formato, pero en general el Sunrise es una tremenda ventaja de poder trabajar en grupos pequeños y se arma siempre una, se integra muy bien los estudiantes, se hace un buen grupo estudio ahí, muy comprometido. Cuando uno va avanzando en el programa uno va realizando todas las clases o los trabajos en grupo ¿no es cierto? En general la mayoría de los cursos tienen trabajo en grupo, hay nota individual pero también grupal, es súper importante tener un buen grupo estudio, ¿no? En ese sentido cuando uno es más pequeño se forma mucha cohesión y también con el profesor mucho, contacto mucho más directo, porque tiene una aula donde hay, no sé, 60 estudiantes versus una sala donde tú tienes 20, 25 estudiantes en una relación distinta, tanto con el profesor y con los otros compañeros. Así que yo creo que es un plus también en los programas Sunrise. Entonces son grupos pequeños, como de 2 o 3 estudiantes, ¿no? Los grupos, sí, claro, son de 3 o 4 estudiantes normalmente. Ah, perfecto, ya. Ahora, tu trabajo fin, que es el plan de negocios, ese lo pueden hacer individual o en pareja, ¿ya? Ya. Habitualmente lo hacen en pareja, entonces también eso ayuda bastante, porque hay uno que es más especialista en la finanza, el otro que es más experto en marketing y se van complementando, ¿sí? Para hacer el... Me queda claro. Sí, y eso es importante porque a veces, bueno, antes nuestros programas de MBA terminaban con una tesis y que se alargaba muchísimo, ¿ya? Y, bueno, por lo menos ahora unos 8 años atrás que se cambió esto a planes de negocios y las tasas de circulación son muy altas y los estudiantes terminan en el 90% en el tiempo que corresponde, que son 5 o 6 meses su trabajo de titulación. Eso nos permite tener altas tasas de titulación, que eso es muy bueno también. Y un trabajo, como te digo, si tú quieres, lo puedes hacer en pareja y eso también facilita el proceso y el aprendizaje también. Ya, muchas gracias, me queda clarísimo. Ya, Javier. Gracias profesor, ahora entonces tenemos dos Luis Álvarez que no sé si estará conectado dos veces o serán distintos, pero Luis Álvarez solo con nombre y apellido. A ver si puede hablar. Si quiere preguntar y hacer presentarse. Gracias. ¿Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, ya, mi nombre es Luis Daniel Álvarez Vilches. Yo soy publicista de la UNIAC y mi especialidad dentro de la publicidad y el marketing. Actualmente tengo un emprendimiento con drones y hacemos desde temas audiovisuales hasta fumigación. De hecho, son los drones más caros que existen actualmente en el mercado son los de fumigación. Entonces, me interesó mucho el tema de este magíster para poder llevar mi empresa y catapultarla a otro nivel. Pero, lo que me complica a mí en un cierto modo es que yo estoy, bueno, me van a disculpar, tenía una reunión antes así que me conecté tarde. Me complica porque yo estoy en Ovalle. ¿Ya? Entonces, no sé si el tema también puede ser tiene que ser 100% presencial o también puede ser en línea. A ver, si tomaron ese tema, pero como le digo, me conecté tarde. No lo hemos tocado, no lo hemos tocado bien. Pero ahí puedes hacer una alianza con Alejandro Bravo, yo estaba imaginando yo estaba para hacer el entendimiento de instrucciones. Miren, nuestras modalidades son presenciales. ¿Ya? Sin embargo, ya va ahora la pandemia, que no sabemos bien qué va a pasar en los próximos años, se está realizando en clases híbridas. ¿Ya? Imagino que nosotros habéis escuchado por ahí lo que significa la clase híbrida, que la clase se dicta presencial con pocos estudiantes y también tiene que dictarse de forma virtual. ¿Ya? Están todos los estudiantes obligados a asistir. Entonces, nos estamos preparando para eso, son salas especiales, o sea, son las mismas, pero la habilitación, alguien tiene un micrófono ahí, parece que es mi. ¿Alguien tiene un...? Sí, ahí está. Entonces, estamos en el temito de dictar las salas, tanto en Diagonal Paraguay como en las salas donde se va a dictar el Sunrise. Nosotros esperamos de que diciembre se esté partiendo con los pilotos de las clases híbridas. Están procesos de autorización desde rectoría por los protocolos y todo eso. Entonces, esperamos que el próximo año nuestras clases sean híbridas. ¿Ya? Pero no sabemos qué va a pasar después. Pero yo creo que esto llegó para quedarse. Entonces, tenemos que también ajustarnos a esta realidad y que hay personas que a lo mejor van a preferir la opción de... La gracia de estos sistemas que hay de tecnología para hacer las clases es que tú, estando en la sala de clases o en tu casa, tienes la misma posibilidad de interactuar, de trabajar en grupos, también en estas salas que se usan hoy día en Zoom, por ejemplo, se necesitan salas especiales para trabajar en grupos. Entonces, esa tecnología yo creo que quedó llegó para quedarse, pero nuestras clases son obligados a hacer nuestras clases presenciales. Pero estamos adaptando la modalidad híbrida y yo te puedo decir que probablemente el próximo año sean híbridas. O sea, tengamos el espacio híbridado que algunas personas no van a poder asistir. Hasta que no tengamos el tema de la vacuna está todo incierto. Así que yo no te podría decir más este minuto que la clase va a ser siempre linda. Sí, justamente porque yo, bueno, la reunión que tuve que se estaba sosteniendo era justamente día Zoom. Entonces, imagino que los magísteres y cualquier curso aparte también que uno pueda hacer van a tener que ser así porque está como complicado el tema de viajar, de exponerse, es muy complejo. claro, pero el plus de ese tema magíster también tiene que ver con el tema del marro de trabajar con otras personas y entienden cuál se puede hacer y lo hemos estado haciendo, nosotros lo hemos perdido en clase en hasta 10 minutos pero también los estudiantes han estado extrañando y que tienen la presencia que también echan de menos a el face to face y hacer y trabajar en equipo o por qué así pero en este momento no te puedo asegurar pero seguro que el tema ha ido yo creo que llegó para porque además tiene mucha podida para poder nací en la casa a distancia todavía en una en una nebulosa pero sí podría dar certeza perfecto muchas gracias por nada Luis profesora hay una cosa que para aprovechar la historia que no sabía pero ahora también durante la tarde se confirmó la autorización de rectoría entonces el día próximo sábado los estudiantes del magíster en marketing van a tener la primera clase híbrida en la universidad de la facultad hoy día se confirmó van a ir haciendo las pruebas claro estábamos esperando esa autorización para el piloto marketing y nosotros estamos en segunda línea para partir con el programa Sandro también en el en el hotel Pullman en Vitacura con Kennedy que tiene todas las condiciones ahora entonces le damos el para nuestro Luis Álvarez 2 no sé si estará ahí habilitado o tal Luis parece que no no tienen el micrófono habilitado pero si no sigamos con Marta ¿usted nos ve profesora? si Marta está ahí perfecto Marta si quiere hacer alguna pregunta ¿se quiere presentar? no sé si me ven ahí está Marta hola no te lo veo Marta pero si te escuchamos muy bien muy bien Marta si quieres puedes hacer preguntas por el chat también te acomodas hola les cuento que estoy en el aeropuerto pero no me quería perder de esta ah Marta mira vas viajando aló no sé si me escuchan y me ven te escuchamos muy bien si bien acá estoy en el aeropuerto escuché bien poco pero bueno yo la verdad es que llevé unos cursos en la facultad de ustedes yo vivo en Colina y bueno me gané el programa hace años atrás con un emprendimiento y las capacitaciones que estuve en la universidad fueron muy buenas ¿no es cierto? era auspiciado por la municipalidad y quedamos cinco entonces yo todavía sigo con mi proyecto hoy día todos sabemos cómo está el mundo ¿verdad? innovando y bueno adelante se ha dicho ¿no es cierto? hay que seguir yo estoy en Perú ahora de regreso a Chile mi proyecto va creciendo y en eso estoy pues pero estoy atenta a todo lo que ustedes digan perfecto ¿estás interesada entonces en poder cursar el programa de enviar sí me gustaría que me mandara toda la información como le digo no pude escuchar bien porque estaba haciendo el check te podemos mandar el correo esto va a quedar grabado así que también te lo podemos mandar ¿ya? ya buenísimo para informarme bien sí sí de todas maneras gracias si nos pudiera decir Marta ¿qué título profesional tiene? soy administradora en comercio exterior ya ok ya Marta te vamos a mandar la información muy bien muy amable gracias nos queda Patricia Muñoz ¿acá? buenas tardes ¿me escucho? hola Patricia si te escucho bien gracias buenas tardes yo soy analista política internacional estudié en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en ese marco las relaciones internacionales por supuesto aplican el estudio de micro y macroeconomía entonces desde mi primera formación he tenido micro y macro economía perfecto pero el resto de los cursos los tendría que hacer ahora yo tengo una subespecialidad en la cual he ejercido también junto a las relaciones internacionales y ahora un momento personal importante complejo dado el conocimiento tanto de mi madre como de mi hermana por distintos motivos pero no por COVID tengo unos proyectos y puedo concretarlo quiero potenciar mi currículum y quisiera hacer el magíster Sunrise perfecto bueno estudié en Francia estudié en un magíster en internacionales en que también tuve economía y derecho internacional y también hice un magíster en en derecho internacional público entonces he trabajado mi ámbito el trabajo ha sido muy diferente al que ustedes han hecho referencia estaba muy atenta yo he trabajado para bueno para entre otros ministerios puedo nombrar la oficina cooperación y asuntos internacionales del ministerio de salud para lo cual he tenido que aplicar datos de mis conocimientos en relaciones internacionales cooperación y derecho internacional algo de ingenier el ejército de Chile trabajé como artista política de Bolivia y ahí me tuve que a mi cargo correspondió justamente el gobierno cuando asume todo la dificultad por así decirlo política que surge en 2005 2003-2005 con la caída de diferentes presidentes de la república hasta que comienza gana la presidencia Evo Morales y hace una asamblea constituyente entonces en ese marco yo estudiando la constitución descubrí que habían unos artículos que nos dedicaban a nosotros y denunciar el tratado de nosotros cuatro entonces en ese marco me correspondió representar al ejército trabajar para la consilería también con el grupo extraordinario trabajó y se presentaban o no excepciones disciplinares para ver el caso entonces yo si bien he tenido una formación distinta la economía no es ajena pero si yo tengo que comenzar por hacer todos los cursos básicos yo no obviamente no pretendo como se llama esto convalidar nada aprender aprender mientras puedo realizar proyectos que probablemente no van a buscar aquí en Chile voy a volver a Europa y entonces me quiero ir lo más preparado posible ya tengo dos ámbitos pero resuelta la economía con un título en una universidad de prestigio y la universidad de Chile es una universidad en Chile de prestigio ok gracias Patricia por tu testimonio bueno lamento lo de tu mamá y tu hermana que que esas cortes son fuertes en la vida y valoro también todo lo que has realizado y todos los estudios que has hecho así que tiene una tremenda trayectoria académica y también profesional así que sí efectivamente bueno quizás los ramos de economía podríamos ver a lo mejor ahí de acuerdo a los cursos que tú has hecho se podrían convalidar hay un curso básico de economía que a lo mejor se podría convalidar eso se ve caso a caso pero agradezco tu interés y tu testimonio Patricia muchas muchas gracias ahí estamos atentos Susana en contacto con quien pueden después aclarar dudas y después los temas más académicos los profesora sí a Pablo Mendoza no sé si estará por ahí pero no habíamos podido pasarlo a a que hablar así que no sé si querrá decir algo lo puede aclarar por chat sí ahí te escuchamos Pablo excelente dale hola cómo están hola a todos hola hola yo soy ingeniero en gestión comercial del Duoco ya bueno hace tiempo que estoy con la idea de ser un magíster he investigado por varias universidades pero la que más me gusta digamos por por el prestigio por todo lo que conlleva digamos por las herramientas que entrega y la posición que queda en el mercado uno al egresar es la Chile así que contento entusiasmado si me conviene el programa de evening ya por el horario claro por el horario entonces es como que más me conviene en estos momentos y nada pues entusiasmado si Dios quiere se pueda dar la oportunidad el próximo año de comenzar el magíster bueno ahí tendrías que mandar tus antecedentes y revisar y ver para poder avanzar en el proceso exacto gracias Pablo bueno yo creo que estamos terminando cierto Juan Susana ¿no se tiene algo más que agregar? sí profesora la Susana que 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 parte de nuestro equipo de admisión no sé si quieren hacer unas paradas finales Susana sí solo informarles de que mañana posiblemente o el lunes voy a estar en contacto con ellos vía telefónica para saber la situación de cada uno más individual en el fondo y darles información un poquito más específica caso a caso ¿ya? por ejemplo la persona que estaba interesada que es Pablo en el formato evening obviamente que es otra la información no es la de este formato entonces yo me voy a contactar con cada uno de ellos para para que me puedan atender en el fondo y poder darles información un poco más específica no sé si puedes poner en el chat Susana tu tu correíto o algo ¿no? sí voy a ponerlo en el libro sí bueno yo hice el rango darle las gracias a su tiempo también agradecer al equipo que ha estado apoyando acá y a todos los interesados en el programa y bueno invitarlos a que postulen y vean las distintas opciones pero nosotros como Universidad de Chile como Facultad de Economía y Negocios garantizamos la calidad de nuestro programa estamos muy comprometidos muy motivados y feliz de poder tenerlos ustedes también como futuros postulantes y estudiantes así que muchas gracias a todos y a todas ¿ya? muchas gracias profesora muchas gracias profesora muchas gracias a todos los asistentes y ahí vamos a estar en contacto y obviamente quedamos a su disposición para todo lo que necesite cualquier información estaría muy contenta de poder recibir profesora muchas gracias Susana gracias adiós 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 adiós